Oye, vamos a empezar por supuesto con nuestra ya favorita de las redes sociales, ya se convirtió en las últimas 24 horas en la gran favorita de las redes, estoy hablando de Shanique Berman, Shanique Berman se ha convertido en el personaje en este momento más importante de la casa de los famosos porque revela muchas cosas, o sea, aquí el asunto está en que ella revela, ella les saca, ella les pica, ella les, o sea, está viendo mucho movimiento gracias a Shanique Berman, ¿no? Hubo por ahí una conversación que ya quedó ahí como épica con Adrián Marcelo, ¿no? Que es esta conversación donde él además como sabe mucho de espectáculos, porque aparte de que tuvo un programa de entrevistas, conoce a mucha gente por haberlos entrevistado ahí, conoce muchas historias porque ahí estuvieron, creo que estuvo cinco o seis años en ese programa, o sea, imagínate todo lo que, ¿quién no pasó por ese programa, no? De Monterrey. Y entonces, y además es muy telenovelero, todavía sigue siendo muy telenovelero, y conoce muy bien, entonces le empieza a hacer unas preguntas, empiezan a platicar, él también habló de su vida personal, cosa que no sabíamos, o sea, Shanique Berman le saca una declaración sobre por qué no ha tenido hijos, y él dice, pues es que no podemos por mi esposa, porque mi esposa no está ovulando, este, pues lo suficiente para poder procrear en este momento, y entonces estamos recurriendo a tratamientos, pero estamos ta, 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 ta. Y esa información nunca la había dado Adrián Marcelo en ninguno de sus programas, ni con Jordi Rosado cuando lo entrevistó, ni nadie que lo había entrevistado. Por otro lado, empiezan a platicar de Luisito Rey, y de Luis Miguel, y vaya sorpresa lo que dice Shanique Berman, de que Luisito Rey fue vendido a la edad de nueve años. Sí, lo mandaron a Argentina, ¿no? Sí, a trabajar, pero pues sufrió maltrato. Más bien, ajá, más bien, tenlo para que trabajen, ¿no? Para que, a los nueve años, imagínate a los nueve años que tus padres te dejen ir para que supuestamente trabajes, pero ¿por qué tendrías que trabajar a los nueve años, no? Un poco lo que le pasó a Pedro Fernández, ¿no? Que también prácticamente fue de, ay, pues haga, y la industria haga lo que quiera con él, ¿no? Afortunadamente él dice, pues me topé con gente buena. ¿Quién sabe si fue el caso de Luisito Rey? Porque por algo tenía luego la historia que tuvo con Luis Miguel, que repitió la historia de alguna manera al explotarlo, ¿no? A su propio hijo lo explotó después, y entonces cuenta eso, está Shanique, y también dice que le daba sustancia blanca a Luis Miguel desde muy chico. ¿Cómo ves? Bueno, cosas que medio ya sabíamos, ¿no? Lo de Luisito Rey, pues ahí ya está. Hay muchos reportajes de cómo lo enviaron desde España hasta Argentina cuando era un pequeñín, y bueno, pues a lo mejor de ahí. Lo bueno de Luis Miguel es que nunca lo dejó solo, ¿no? Siempre estuvo con él. Sí. Sí, pues como dice la serie, hubo maltrato y todo, pero pues jamás lo abandonó. Exacto, pero por ejemplo, en la serie nunca se cuenta lo de las sustancias. No, no, no. Eso no se cuenta, ¿no? También es como un secreto a voces, es una cosa que se ha dicho, ¿no? De que lo volvió adicto. Ajá. O sea, que realmente, pues la figura más importante de la música en los últimos 40 años ha sido Luis Miguel, y al parecer pues sufrió esa parte de que lo inició en todo, ¿no? O sea, lo mandó con mujeres, lo inició con las sustancias, o sea, Luis Miguel le debe, a lo mejor, toda esa parte de descontrol de su vida se la puede deber en gran parte a su papá. Quizá. Ajá. Bueno, según Chanik, ¿no? Sí. Ajá. Y luego, Thalía, de Thalía también, de Thalía, que es todo, que Thalía, cuando era jovencita, pues anduvo con puros millonarios. O sea, que Thalía nunca anduvo con nadie que no fuera millonario, entiéndase, este, ay, ¿cómo se llama el de la política? Alfredo Díaz Ordaz. Alfredo Díaz Ordaz, Jaime Camil, ajá, este, y luego Tommy Motola. No, pero también anduvo con Fernando Colunga, y luego también anduvo con Diego Schwen, y bueno, ahí iba empezando, ¿no? Pero el de Colunga, por eso dicen que la mamá no estaba muy de acuerdo, porque la mamá veía por sus intereses, según lo que da entender Chanik, pues la mamá es la que le decía, no, 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 con este sí, con este no, y a Colunga por eso lo mandaron a chiflar a la loma, porque como apenas estaba... Descartado. Sí, claro, porque no era la estrella que es hoy, hoy tiene muchísimo dinero, y hoy tal vez, doña Yolanda diría así, date, pero en aquel momento, ¿no? Pero el dinero que pudiera llegar a tener Colunga se compare con el que tiene tombos con todos los que han dado. Ajá, que ahora dicen que Tommy Motola no tiene tanto dinero, ¿no? Que la que tiene más dinero es Thalía, eso dicen, que realmente de la carrera de Thalía y de los negocios de Thalía es lo que mantiene la estructura familiar económica de ellos, ese es el rumor. Creo que se lo escuché a Chisme No Like hace tiempo. Entonces, ¿quién sabe? Ahora, también contó Chanik Berman de Marco Antonio Regil, que Marco Antonio Regil, cuando era chico, su mamá, bueno, ya después, cuando ya tendría 20 y algo, su mamá lo presentaba como su pareja. ¿En serio? Dice Chanik Berman que iban a cualquier lado y que la señora decía, ay, te presento a mi novio, te presento a mi novio, y que eso a Marco Antonio le generó un choque en su cabezota. No, que tu mamá diga, ay, caray, que eso está feo. Ajá, eso, eso está fuerte, ¿no? Está raro, qué rara la señora. Sí, a mí se me hace muy fuerte, este, pero esa es la anécdota que contó Chanik, y luego todos quedaron así, pero ¿cómo? O sea, Marco Antonio se enamoró de su mamá, ¿o cómo? Dice, bueno, se puede llegar a confundir. Confundir, claro, si te tanto decir las cosas. Yo lo que sabía, explicado por Marco Antonio en entrevistas, es que desde muy jovencito le ayudó a su mamá, su mamá era vendedora de estas empresas de multinivel, y entonces él, pues como, pues desde joven, pues es que eran, ahora sí que, ¿cómo se dice? Uña y mugre, ¿no? Y inseparables. Entonces de chiquillo le ayudó, le ayudaba a conectar las bocinas, era como su asistente en todos estos eventos, por eso él siempre dice que no es gay, pero que creció en un ambiente muy femenino, porque todas, todo lo que fue la primera parte de su vida fue puras mujeres, mujeres, mujeres en todos estos eventos, entonces eso es lo que le ha explicado. O sea, sí había una, como una complicidad muy grande, pero yo no sé si al nivel de lo que está diciendo Channing Berman, que me parece un tema delicado, seguramente a Marco Antonio le van a preguntar y lo va a explicar, pero ya ves que Channing Cruz es tremenda. Está dando mucha nota, eh. Mucha. Pueden ir a preguntarle a todos los, bueno, a los que ya no están, pues claro que no, por ejemplo, también lo que dijo de José José. Sí. Eh, de que en un, estaba en una entrevista con Chucho Gallegos, el director de TV y novelas, la crema y la nata. Ah, sí, sí, la crema y nata. Y llegó José José a reclamarle, a decirle, por esta mujer me divorcié, porque ya por Channing. ¡Ay, Dios! Entonces, dice Channing que porque ella hizo una nota donde decía que, eh, que José José era impotente y que no sabía cómo le había hecho a esos hijos a Anel. ¡Oh! Pero lo que explica, lo, lo describe como un momento muy feo en su vida. Sí. Pero lo que Channing dice, digo, Channing, Channing, es que Anel fue la fuente. ¡Oh! Ahí está lo peor. O sea, Anel le dijo, este José es impotente. Ajá. Y Channing lo contó. Y Channing lo contó. Pues es como dice Flor Rubio, si se lo cuentas a un periodista, evidentemente lo va a platicar tarde o temprano, ¿no? Es raro que alguien guarde un secreto. Exacto, y luego lo niegan, como pasó con Olivia Collins y Maxine Woodside. Sí, luego se enojan, pero pues para que fuiste y se lo dijiste a ella. Claro. Y luego, aparte, si no le dicen, esto no lo puedes contar, pues estás dando libertad. Oye, pero va de acuerdo con lo que en algún momento contó Marta Figueroa, ¿no? Ajá. Que José José le dijo a ella, esa sí fue directamente, que él era muy mal amante, que era muy malo en el sexo, ¿no? Pues, Channing fue más demoledor. ¡Sí! Ah, pues entonces era por eso. Pues sí. O sea, ahora sí que complementamos. Lo que Marta Figueroa dijo en su libro de José José me dijo que era muy malo en la cama, ahora de... Pero, ¿y entonces por qué se enojó con Anel? Pues porque ya estaba revelado, quizás. Pues yo creo que, ajá. Sí, porque ya lo había dicho después, claro. Sí, sí, sí. Sí, pues Channing es más grande. Y luego también otro, le pueden jalar las patas en los muertitos a Channing Berman en la casa. ¿De quién más habló? Mauricio Garcés, diciendo que era gay. Secreto a voces. Cuando Mauricio Garcés construyó una imagen de mujeriego, de gigolo, ajá, de Playboy, y de repente sale Channing Berman. Que bueno, sí dices un secreto a voces, porque como que en ciertos reportajes se decía, pero nunca nadie lo había dicho así con todas sus letras de, no, pues si era gay, ¿no? No, pues si era gay. Entonces dices, ¡órale! O sea, Channing Berman sí está dando contenido lo que se esperaba de ella. ¿Qué se esperaba de ella? Chisme. Claro. Y más adelante vamos a hablar más cosas de Channing, ¿no? Que Galas se anda peleando por los pelos en los baños, dice Ángel Monterrubio. Ok. Es que los que pensábamos que iban a dar, no están dando. Y los que así como que medio nos caían mal, nos están cayendo bien. A mí me está cayendo bien Arad, por ejemplo. Exacto. Anoche lo estaba viendo y no podía dejar de verlo, que es chistoso. Sí, sí, también está cayendo bien. Ajá. Ah, bueno, para cerrar lo de Channing, que anoche se puso Chucky, que porque roncaba Mario Besares. Ay, hay Channing. Y que entonces Channing empezó a gritar, pero dicen que se escuchaban mal los gritos del Channing. Que los ronquidos. Que los ronquidos de Mario. Pues que esperaba Channing. Pues es que sí. Sí. Y ella no ronca. Pues a lo mejor no sabe. No, pero pues el Juanito Prietit, ¿cómo le dice al peor? Jorge. Trapito. Jorge el Trapito. Jorge el Trapito. A lo mejor Jorge el Trapito hasta va a roncar también. Total de que dicen que se escuchaban los gritos de... Y luego los gritos de Channing con esa voz que tiene. Pero no se despertará un sonámbulo que no sabe. Pero pues sí. Que ya ves, hablando de Arad de la Torre, tuviste que entró con su aparato de la moneda de sueño para no roncar justamente, ¿no? No, pues más bien para que no le den a... Bueno, también, pero para... Sí, pero también para que... Para que no ronque. Sí, si no ronca, pues no tiene problema de amnea. Y en el caso del Torpecillo, según entiendo, creo que no entró con su aparato. Él también tiene amnea de sueño, pero no entró con su aparato. O sea, que él sí puede llegar a roncar. Y Mauricio Manzara decía que roncaba muy feo. Mauricio Manzara, Mauricio Manzara. Ah, por la amnea, claro. Ajá. Entonces, pues bueno, los ronquidos son un problema, ¿eh? Los ronquidos... O sea, entiendo a Channing la parte de... Pero pues si gritas y gritas, pues yo creo que mejor vas y le haces así. Le mueves tantito. Sí, le exageré, exageré. Pues como para que humillara a la gente. Porque pues... Oye, tú roncas, es un señalamiento. Exacto. No, sí, vas y lo mueves o le haces así para que despierte, para que se mueva. Y en ese momento deja de roncar, ¿no? Claro. Pero... Aparte, pues él está dormido, no tiene la culpa. Sí, no, 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 para que le grites así como si te estuviera haciendo algo espantoso, ¿no? Sí, pues él está dormido, tiene tanto su derecho de dormir y de roncar y hacer lo que le haga. Pues en una vez se va a querer cambiar de cuarto. Es que, ¿qué no les advierten y en el otro cuarto no roncan? Que se sepan, no. Pero ¿qué no les advierten? Mira, va a haber ronquidos, va a haber malos olores. Claro. Va a haber pleito, va a haber desgrengue. Ayer decían que los olores de Adrián Marcelo cuando va al baño son espantosos. De Adrián Marcelo. Apesta toda la casa cuando va al baño. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y entonces ya dijo él que quiere mejorar la dieta. Pues que come. Pues yo creo pura cochinada. Porque dijo, voy a mejorar la dieta para que no pase esto. Guau. Ajá. ¿Alguien sabe si ha ido Seanick Berman al baño bien? Porque yo no la he podido ver. Tengo mis amigos. Les voy a contar. Yo tengo dos amigos que son mis informantes maravillosos que se quedan hasta las cinco de la mañana viendo la casa y me informan a detalle todo lo que pasa. Híjole, qué valiente. Yo anoche lo intenté, yo anoche lo intenté, dije, a ver, ¿hasta qué horas aguanto? Porque estaba muy divertida la casa. Sí. Estaba muy divertida. Estaban contando chistes, anécdotas y se alargó porque pues fue la gala. Ajá. Pero no, llegó un momento en que ya como a las doce ya no podía de mí ya. A dormir. Pues yo a las cuatro de la mañana que me levanté, que este, me desperté y dije, ay, bueno, aprovecho para ir al baño. Todavía estaban. Estaba, le encendía la tele y estaban todos como si fueran las cinco de la tarde. Te traen el reloj volteado. Ayer Mario Besares a las doce del día dijo, ay, yo siempre me levanto a esta hora a las siete de la mañana. Y eran las doce. O sea, te traen el reloj mal. Obvio, porque no tienen noción del tiempo. Están desubicados. Entonces, haz de cuenta que yo creo que a las cuatro de la mañana ellos pensaban que eran las diez, once de la noche. Ajá. Y nada, porque estaban todas las luces encendidas, todos haciendo cosas, algunos acomodando la ropa. O sea, yo los veo a todos así como súper este, ¿cómo se llama? En su rollo. Y obvio, los que se levantan más temprano, pues, son los mayores. Chanik y Mayito. Los que se levantan más temprano son los mayores, Chanik. Sí, ellos son los que se levantan más temprano. Elvia Corte, muchas gracias por tu súper chat. Mi Alex, entendí mal que ya ibas a tener membresía de miembros. Entonces, no, Elvia, ¿sabes que a partir de hoy ya tenemos, porque mucha gente nos había pedido, oigan, chicos, quiero la, no, no me animo a mandar súper chat, pero yo me animo a mandar transferencia. Este, hay gente que nos lo ha pedido. Entonces, a partir de hoy, como muchos canales lo hacen, este, les vamos a poner en la descripción, dice donativos directos. Y es una cuenta de banco donde ustedes pueden enviar directamente sin necesidad de meter su tarjeta en el súper chat. Y si ustedes lo quieren hacer, pues, con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, en la descripción, en todos los en vivos de hoy, y a partir de hoy, en todos los que hagamos, está en la cuenta de Banorte. Mira, dice la Pati que se desvelaba hasta las 5 de la mañana cuando estaba la Wendy. Sí, 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 y eso viene desde la Wendy. Pues, cuando se van a dormir ellos, ¿no? Es como adaptarte al reloj de los habitantes de la casa. Ya se van a dormir, pues, yo también. Claro. Aquí tengo más información de los ronquidos. A ver. Mariana Echeverría ronca muy fuerte. Ella está en el cuarto del que no está Shanik. Está en el cuarto tierra. Ajá. Ya le dijeron todos y le pidió a Arad, a Arad, que le recomiende lo de su aparato. ¿Tiene apnea? Puede tener apnea. La apnea, a ver, eso es... Los ronquidos no son, todos los ronquidos no son apnea. No, la apnea hay que aclarar, la apnea es cuando estás roncando y te trabas. Ajá. Y dejas de respirar por segundos y luego vuelve a roncar la persona. O sea, y luego, y luego, eso cuando se traba, esa trabada se llama apnea. Que dejas de respirar. Exacto, si usted tiene al marido que así, vaya y atiéndalo porque durante esos 15 segundos uno se puede infartar, te puede dar una embolia, te puede pasar muchas cosas. Porque el cerebro dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se está yendo, se está yendo. Se está yendo, claro, dejas de respirar y por eso en la mañana, cuando tienes apnea de sueño y no lo sabes, parece que corriste un maratón. Porque tu cabeza no se oxígeno. Mi Shanik tampoco se puede ir entonces al Team Tierra. No, no puede. Que se vaya al baño. Y luego dice, hoy el que más se tardó de despertar fue Sian Shonk. Sian Shonk. Ajá. Y hoy a las 12. Hazlo para contar chistes. Y hoy a las 12 decían que eran las 9. Anoche que estaban contando chistes se aventó uno tan salado. ¿Salado qué significa? ¿Malo? Pues malo. Ok. Nadie se rió. Así como que. Pues es que sí. Regularmente los galanes de telenovelas como que no tienen mucha gracia, ¿no? Es que los guapos no necesitan esforzarse. Nomás con aparecer. Creen que con ser guapos. Ya, es toda su gracia. Creen que con ser guapos. Bien dicen que Verbo mata carita, ¿no? ¿Cuándo has visto un comediante guapo? No, pues no. Jorge Falcón. Jorge Falcón. Jorge Falcón está muy guapo. Es que cada quien la belleza es subjetiva. El platanito, el polo polo. El costeño. El costeño. Teo González. Su colita de caballo. La cola de caballo. Su colita de caballo muy bonita. Ajá. La belleza es subjetiva. Bueno. Miguel Galván. La tartamuda. Mi tartamuda. Que en paz descanse. ¿Cómo no? Bueno, entonces, ¿qué más? A ver, ¿alguien sabe algún otro chisme de la Casa de los Famosos de Johnny Berman? Hable hoy o calle para siempre, ¿no? Voy a ver.